¡A bailar! ¡A bailar! No quiero que nadie brinque Y que nadie se me suba Yo mismo le canto a Cuba como le canto a mi borrique Y aquí en Caracas vive mi reputación Le he llegado el corazón a la gente caracueña Pero que miren qué cosas tengo yo Lo mismo canto a una rumba que te canto Juan Juanjo No quiero que nadie brinque Y que nadie se me suba Lo mismo le canto a Cuba como le canto a mi Venezuela Eso es un guagua con ¡Vamos con la palma, a mi gente! ¡Vaya! ¡Que se aprendan a la rumba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos con la clave! Bueno, eso es un guagua con ¡Hey! 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 ¡Komo canto yo! ¡Ay, en la marcha! Es un guaguampo, como canto yo Si es la gente hace la clave Yo canto porque hay que saber Es un guaguampo, como canto yo Guara, 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 chando contigo Vacila en todo el rincoso Es un guaguampo, como canto yo Mi guaguampo, si es sabroso, rumbe Es un guaguampo, como canto yo Hay que yo lo que está bonito Así como lo hace en el puerto rico Es un guaguampo, como canto yo Porque así se llena el taraje yo Vacila en todo el guaguampo Es un guaguampo, como canto yo Bueno, camina, 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 camina Y a la gacha pa'lante Vacila mi rincoso ¡Bien! ¡Hagánalo! Que lo que viene prendido es cantera ¡Oye! ¡Oh! Es un guaguampo, como canto yo Es un guaguampo, como canto yo Oye, que es un guaguampo bonito Es el que te traje yo Es un guaguampo, como canto yo Pa' que no baile, pa' que no baile Pa' que no cante sabroso Vacila mi rincoso Es un guaguampo, como canto yo ¡Oye! Es un guaguampo sincero Del 23 vengo yo Es un guaguampo, como canto yo Oye, para que baile mi rumba Para que baile el bolero La salsa y el guaguampo ¡Vaya! ¡Se prendió la rumba! ¡Se prendió la cadera! ¡Una bulla! ¡Opa! ¡Vamos a boleros alegres! ¡Vaya! ¡Sigue ahí a la canta! ¡Vaya! 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 Como lo canta Clarisa, y feliz también lo canto yo Es un guacuaco, como canto yo Ay, para que baile la salsa que te gusta Origena, si esa ya la traje yo Es un guacuaco, como canto yo Es un guacuaco sincero, fácil y rico son Es un guacuaco, como canto yo Y como canto a ti, te gusta Por eso te traje el sol Es un guacuaco, como canto yo Pero que canta, canta y baila sabroso Porque con la orquesta sin salier yo me lo conzo Es un guacuaco, como canto yo Esto para que... Respeten La salsa se respeta, caballero ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cansa! ¡Cansa! ¡Cansa!